que me invitaron ayer en Sale el Sol, vino a Sale el Sol y me tocó entrevistarla y la verdad es que, pues, bueno, creo que muchos la vimos cuando estaba en Televisa conduciendo el noticiario a mediodía con su rosita al lado y, pues, además, o sea, tenía parte en su noticiario que daba una especie de resumen de noticias con una traductora, ¿no? Ah, claro. Para los... Fue de las primeras, ¿no? Que tenían su... Perla Moctezuma se llamaba, efectivamente, que con lenguaje de señas, pues, también daba las noticias, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó con Lolita Ayala tras salir de la televisión mexicana? Y, sobre todo, no sé si usted ya ha visto el video... De Phil Barrera. Claro, un clásico. Es que Lolita Ayala, que además, pues, era... Es una mujer que queremos... Y, por supuesto, mucho. Saludos, Lolita. Y que, pues, siempre propia, ¿no? Muy prudente, ¿no? Y, de repente, pues, le pasa lo que nos pasa a muchos, que nos toca estar en la televisión todos los días, que, de repente, señora, señora, anda diciendo algo muy serio, uno anda echándole ganas y, de repente... Pásame los papeles, Marichó. ¿No? Que la semana pasada me dejaron abierto el micrófono. Se escuchó. El caso es que a Lolita le tocó en vivo. A Lolita le tocó en vivo. Y estaba dando una nota de la detención de... Más bien del aseguramiento de un cargamiento de droga y el vocero de aduanas, Phil Barrera. Y en eso que el garajo hace de las suyas. Digo, para ponerlos en este... En contexto. En contexto. Este... Y, pues, bueno, se volvió un clásico de Internet. Sí. Se volvió un clásico en Internet. Memes, sí. La entrevistamos porque dio a conocer una línea de ropa que está vendiendo para su fundación Solo por Ayudar. Mire. A la primera que le dieron un noticiero a mujer, conductora, ya directora, vamos a decir, del noticiero, fue a mí. Porque antes decían que a las mujeres no se les creía. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Lolita Ayala entró durante casi 30 años a los hogares de los mexicanos e informó cómo solo ella lo sabe hacer. Yo siempre, desde el primer día que empecé, fui honesta. Tenemos que ser honestos en la televisión. No podemos decir cosas que no son. En 2014, mientras informaba sobre un hombre mexicano que intentó ingresar droga a los Estados Unidos de América, un problema en la garganta la interrumpió por unos segundos. Como decimos vulgarmente, un oso. Pero bueno, es que traía yo una flema. Y bueno, la flema no se iba, y no se iba, y no se iba, y empezaba a hablar. Y pues ahí seguía la flema, hasta que de plano hice una pausa, me corté, tomé un poco de agua y dije, ya se fue. En cada uno de los 7,047 programas que encabezó, estuvo acompañada de una rosa. Las flores me vuelven loca, así. Me fascinan. Luego de su etapa como comunicadora, dedicó su vida a la labor altruista, con la fundación Solo por Ayudar. O sea que tenemos 36 años trabajando, cada vez más, cada vez más, hemos logrado cosas increíbles. Tenemos programa para todas las personas enfermas que no tengan seguridad social. El año antepasado, antes de las elecciones, que nos fue muy bien, pudimos resolver el problema médico de 5,000 personas. Debido a los problemas a los que se enfrenta la fundación por la pandemia de la COVID-19, Lolita y su hija crearon una línea de ropa con su imagen. Todo lo recaudado será para solo para ayudar. Me propuso hacer las playeras con mi foto. No podía yo creer realmente la reacción, la respuesta del público ante las camisetas. En las redes sociales, los internautas ya le pidieron un modelo de Fil Barrera y esta fue su respuesta. Que sepa que lo estamos buscando, que se comunique. Y vamos a hacer una playera de él. Porque todo el mundo quiere la playera de él. Por ser Navidad, se les ablande un poco el corazón y nos den lo que sea, lo que sea. De arenita en arenita, se hace la playa. De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a Lolita por la entrevista. Un beso. Antes de... ¿Ibas a decir algo, Manuel? No, está increíble. Yo quiero la playera. Queremos la de Fil Barrera. Bueno, pues vamos a estar ahí pendientes. Gracias, Lolita.